¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces no hay esta marca donde ustedes viven. Entonces vamos a poner aquí el vino debajo de nuestro chile y vamos a difuminar muy bien hacia adentro. En pequeñas cantidades, recuerden la pintura cuando trabajamos con sombras y luz es en pocas cantidades para no excedernos de lo que vamos a trabajar. Aquí debajo de donde están sus hojitas también vamos a aplicar una pizca de sombra. Así. Como voy a trabajar con un color más claro vamos a jugar nuestro pincel y vamos a tomar una pizca de blanco. Y vamos a dar luz en todo lo contrario, desde aquí hasta acá. Ahí está, solamente una pizca. Y aquí... Vamos a dar una poquita de luz aplicando un puntito a nuestra ojila. Y aquí también. Y recuerden que vamos a dar golpecitos en un... Para obtener un poco de luz. Igual acá. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos otros dos chiles. Igual los vamos a trabajar con rojo. Pero aún no. Pero aún no le vamos a poner una pizca de amarillo limón. Vamos a empezar a trabajar toda la base. Vamos a trabajar primero que está detrás. Ahorita vamos a hacer un tronquito para que vean cómo lo vamos a trabajar. Eso es lo más sencillo. Bueno, yo aquí voy a hacer los dos chiles para rápido. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Felicidades una vez más. Todos están trabajando muy bien. Estoy muy contenta y muy orgullosa de todos ustedes. La verdad es que les estoy usando muchas ganas A todas las integrantes del grupo Van muy bien amigas Ánimo, así quiero que sigan trabajando Que no les puedo decir amigas La distancia no se para pero la verdad Me siento muy contenta con ustedes Porque a pesar de que solamente pintan con los videos Pinta muy bonito Y ese es el mejor resultado que yo puedo ver en ustedes Que pinten muy bien Eso es lo mejor que yo puedo La mejor satisfacción que yo puedo tener Ver que van pintando muy bien Y que le echan muchas ganas Igual con ese semanario Le echan muchas ganas, les va a quedar muy bonito Yo sé que ustedes pueden Son labores sencillas amigas Y yo para todos siempre me levanto Y me levanto pensando en que voy a grabar para ustedes Es que no tenía la mano en amarillo Bueno amigas, ya que tengo estos dos chiles pintados así Vamos a tomar el vino Igual vamos a aplicar en la parte de abajo de este De este que está aquí Y lo vamos a difuminar Y en el chile que está atrás también vamos a poner sombra Aquí Y debajo de las hojitas también También recuerden Poquitas cantidades de pintura para no excederlos Y en este chile que está aquí enfrente Vamos a poner una pizca de amarillo carno O amarillo oro O el amarillo que tengan en la mano En lugar del blanco Aquí vamos a poner una pizca de amarillo Para dar luz a este chile Así Y ya para el otro chile Vamos a ocupar una pizca de blanco Nada más Y a este le vamos a poner aquí Así solamente Para el rabito vamos a ocupar verde hoja Y vamos a pintar todo el rabito con verde hoja Yo aquí me cambié un pincel más pequeñito del cero Porque el rabito es muy pequeño Los dos rabitos los van a pintar igual Y ya que los tengo solamente con una pizca de amarillo carno Y ya que la 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 pizca de amarillo carno y las cigarras las siguen, las siguen llenando con su canto, amigas, siguen cantando las cigarras. Que les una temporada. Bueno, pues así vamos a trabajar las dos colitas de nuestro chile. Aquí, vean, manchó sin querer y ni cuenta me dio. Pero no importa, a ver luego qué le voy a hacer ahí. No sé si ya estaba manchó, apenas se manchó ahorita. Bueno, no importa, son accidentes que pasan. Más que yo aquí tengo que estar pendiente de la cámara y todo, amigas, se cuesta un poquito de trabajo. Pero vamos a ignorar la manchita y vamos a trabajar con nuestra col o lechuga o lo que a ustedes le vean parecido. Yo le veo parecido a col. Vamos a trabajar con la bolita de adentro. Para esto voy a ocupar verde hoja como base. Me parece que ahí en esa manchita le voy a poner una abeja o una maniposa, aunque no vaya de acuerdo con las verduras. Pero no quiero que se vea esa manchita. Ustedes sí se dieron cuenta que yo las manché porque yo no sé ni qué. Las pinturas están retiradas. Pero cuando les llegue a pasar así y aún esté fresco, inmediatamente corran y enjuaguen la tela. Pero nada más de ese extremo. Si tienen la mano plena o fabuloso le pueden echar. Pero inmediatamente, amigas. Yo ahorita no puedo ir. Pero no importa. Puedo hacer una más. O como les digo, a esta le puedo hacer una abejita o algo. Yo voy a pintar aquí toda la cola, amigas, para avanzar. Porque ya llevamos más de la mitad del tiempo del video. Entonces lo van a hacer hoja por hoja, recuerden. No, 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 no. No, no. con cuidado en las orillitas amigas que le quede muy bien bonito muy bien marcadito bueno por fin terminando la col con toda la base para seguir trabajando vamos a aplicar una pizca de negro voy a retirar mis pinturas aquí no me voy a manchar de nada vamos a trabajar con una pizca de negro o un poquito de sepial que ustedes tengan a la mano o verde pantano le voy a aplicar en la parte de aquí y aquí que es donde nace la hoja y voy a difuminar hacia adentro con mucho cuidadito así y bueno en esta vamos a ampliar poquito negro no mucho para no oscurecer mucho nuestra hojita solamente para ir dando sombra si ustedes lo quieren hacer con verde pantano lo pueden hacer con verde pantano el verde pantano casi se igual al negro yo creo que no lo encuentro por eso es que no no lo tengo a la mano por eso quise aplicar negro y aquí también voy a poner negro no se enoja por hoja ustedes amigas aquí tomo un poquito más y lo voy a hacer aquí abajo de esta hojita siempre un trapito a la mano recuerden para descargar el exceso de pintura no puede faltar el trapito ni el agua ahí está y aquí adentro solamente voy a dar un poco de oscuridad en la parte de aquí donde estaba la otra parte de mi dobles de la lechuga igual aquí igual aquí y voy a difuminar muy poquito ahí está ya que tenemos lista nuestra lechuga o con vamos a dar luz con blanco y este lo vamos a traer de aquí hacia acá ahí está aquí también en esta hoja igual en esta entonces ya vamos a ir aplicando la luz muy poquito blanco y Y ya está. Y aquí alrededor de la lechuga, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, donde no hay luz, aquí voy a traerme la luz hacia acá. Voy a difumir un poco hacia adentro. Para darle intensidad ahí a mi lechuga. Igual en esta parte de acá, voy a dar luz. Si me sale más un poquito, retocamos. Y ya está. Ya solamente con la ayuda de un liner, vamos a marcar las pequeñas nervaduras de todas nuestras hojitas. Para simular las venitas que tiene la lechuga. De aquí, solamente vamos a hacer de aquí para acá. De aquí para acá, así. Así solamente vamos a trabajar toda nuestra lechuga dándole luz, amigas. De aquí para acá también. Y así vamos a trabajar todas las nervaduras de la col o lechuga. Con mucho cuidadito. Poquita pintura, sin desesperarse, ya saben. Esto tiene que salir y muy bonito. Esa es la parte de abajo, de aquí voy a salir. Ponga la lechuga dándole luz, amigas. Y así. 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 Así es como nos va a quedar nuestro semanario. Y este fue nuestro día domingo. Y les comento que yo ya tejí aquí. Estas son mis servilletitas todas con la orilla que les enseñé. Este es lunes. Este es martes. También ya con su orilla tejida. Este es miércoles. Y todos ya los tejí, amigas. Jueves. Nuestros ajos. Viernes. Nuestras cebollitas también. Así me quedaron ya tejiditas. Se ven muy bonitos nuestros semanarios. Y sábado. Y hoy pintamos el domingo. Entonces, amigas. Es todo lo que les puedo enseñar por hoy. Nos vemos para la próxima. Sigan echando ganas. Siganse apoyando como grupo que somos. El grupo en Facebook se llama Pintando y Creando con Connie. Para todas aquellas que no son parte de él. Y quieren ser.